bueno chavos el día de hoy llegó este grupo que se llaman los de la costa este es el papá y me trajeron estos bajos que los andan vendiendo unos bajos que están en muy buenas condiciones la neta estos chavos pues ya se han comprado bastante en equipo das jbl y en este caso me trajeron los bajos q ss que pues habían comprado al principio pero pues ya les quedan muy chiquitos hoy me los trajeron para que los probara vamos a ver qué hecho viene con sus tubos para poner los medios en la parte de arriba y éste los medios esos y no vienen solamente los bajos son los que vamos a probar el día de hoy así de poner usted su monitor ese motor que ponen ahí en un lado y así si les falta los tres pies para los monitores para que oigan varios ya ven que está el de la batería y los de las congas y luego está usted ya de esa altura ya alcanzan a escuchar todos estos son para las racks todo tiene hasta el papelito aquí edad vamos a ponerlo a 100 a 100 hertz y ya está vamos a poner el modo de debajo estamos debajo y ya está listo para probarse sabe que si quiere saque el otro nomás para ponerlo aquí y luego para tomarle una foto estoy viendo cómo tiene la bocina la tiene para arriba aquí aquí es el cajoncito y yo creo que acá pero por allá por atrás yo creo que va a tener la otra aquí está más o menos en esta parte de aquí volteaba para arriba y de este lado de este lado tiene la otra y de ahí para atrás eso es lo que por eso no sale todo el bajeo para enfrente pero para atrás no se escucha nada no 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 más lo bien de ese lado a poco sí hay cabrón música para mirar ahorita vemos a poco sí pues como acá está suena mejor este que la otra de la esa este suena mejor cuál de la esta pero ya ves que hay otro de la misma marca la que está cuadradito ese de tiene la tela en frente suena mejor este que la otra a poco ya lo calamos ay cabrón yo lo sabía ok calamos este y la otra y este suena mejor todavía vamos a poner una rola vamos a poner vamos a poner vamos a poner y si se oye aquí primo si, si se oye, se tiene que oír, aquí está la bocina acá también se oye, pero mire, venga si, si se oye para enfrente se oye más que es lo que pasa con este bajo porque tiene esos hoyos enfrente y dos hoyos en la parte de atrás pues resulta que este bajo ya te limpia lo que viene siendo atrás del escenario o atrás del DJ booth, te limpia el bajeo, o sea que para atrás tú no lo percibes, no lo sientes este bajo está muy chido porque limpia, ya haz de cuenta que ya lo traes en modo de cardio porque te limpia las frecuencias de bajeo hacia atrás y sale todo el ponche para enfrente, entonces eso yo no lo sabía con estas cajas bueno, no las había estudiado y nunca me las habían traído pero si me estuvo comentando mi amigo que así viene el manual y así viene la gráfica de para donde pues ahora si que emite todo el bajeo resulta que no podemos probar primo porque el vecino ya llegó entonces no no podemos darle machín porque no me lo deja para probarlo mañana en la mañana déjenme los dos de una vez para que por si sale un cliente ya están aquí porque si no ahorita si me la va a cajetear ahorita ya son como las 4 y mañana a las a las 12 les puedo abrir machín apenas ayer me llegaron y ahorita las vamos a abrir estas 4 las vamos a poner aquí en el suelo para probarlas vamos a abrirlas nuevecita puede batallar que falta de media y media nada no, con estas apenas va a quedar al puro centavo para que ya sepa como se van a ir conectadas todo el rollo si verdad si no a rato va a estar batallando otra vez en nadie ahí está ahora si déjale voy a decir como como se pone primero bueno déjale levante los piquitos y lo lleve a usted la ensambla aquí le van hasta mero atrás por así ensambla aquí primero de enfrente ensambla de enfrente y lo lleve a atrás ándale es todo ahora si sáquele este pin y luego se lo pone aquí cualquiera de estos dos de estos pins para que se lo ponga aquí no, nomás que necesita picarle aquí y ahí pilo sale píquelo otra vez para que entre es todo ya se lo puso ya también ahí están en cero pero pues sí más bien en la tocada siempre las va a usar así en ceros porque se empieza a hacer la curva cuando usa más de cuatro cajas entonces ahí está bien su jefe no puede primero la ensambla de enfrente y lo de atrás ándale ya cuando traigan cuatro por lado primero ¿verdad? sí no, no ese no aquí los trae ahí los trae en un ladito sáqueselo y ya se lo pone ahí ya le iba a quitar el de abajo el de abajo ándale chulada me quedó en ceros ahí va cero grados por eso va derechita bueno aunque está un poquito acareada para allá por el ángulo de la caja pero ahí va entonces las QSC las va a usar de monitor sí de monitor porque casi no tenemos nada de monitor no, pues nomás tiene uno sí nomás uno no, pues ahora sí va a andar bien armado en monitores sí ya va a haber buenos monitores oh, de veras cortadarras listo ya más arriba empieza a a ponerse más difícil para subirla sí, para subirla o sí, ¿no? también llena hasta allá ingresión hasta se miran bonito esos puentecitos ok, ahora sí déjale mando la señal de acá listo ah, bueno o sea, puente acá de arriba por abajo se llegó el momento de probarlas estos medios sí los vamos a probar ya que pues el medio no emite bajeo y lo que molesta más que nada a mi vecino son las vibraciones el bajo entonces por eso sí vamos a probar estos medios y los bajos a ratito casi me hizo ya el medio y los bajos y los bajos no 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 ¡Gracias! No podemos hacer una prueba así muy fuerte con estos medios Pero ya ahorita las probamos poquito Para checar que todas estén trabajando bien como ven Vamos a ponerlas en el carro de estos chavos Que son los que me las ordenaron El grupo, ¿cómo se llama? Los de la costa Y ya acabamos con el video Ya después les voy a enseñar un video Donde estamos probando estas bocinas Con los bajos, o sea con los JBL Recio, que se oiga macizo Allá por allá en un rancho de Greenfield A ver dónde conseguimos un lugar O en una tocada A recogerse ha dicho ¿Te traje la RAT para que la programes? Sí, bájala si quiere El PA2 Bajó esta pequeña rack Donde trae un amplificador delgadito Marca WASI Y también trae su procesador PA2 Que si lo tenemos que programar Para que funcione Pues con estos medios Hay que cortarles un poquito de bajo Para que no meta todas las frecuencias Y también pues tienen unos bajos dobles JBL Que son pasivos Entonces si se ocupa el PA2 para los cortes Es otro día mis amigos Vamos a probar ahora sí Estos bajos QCC Que traen dos bocinas de 12 pulgadas Y que ya vienen en modo de cardio Para atrás limpian el sonido Vamos a escucharlos como suenan Voy a probar uno para no hacer tanto tanto ruido Nada más un solo bajo El otro lo conecté Nada más para enseñarles que si está trabajando Pero la idea es de que nada más Probemos uno Porque el otro si va a estar trabajando Ok Vamos a empezar Con esta prueba de sonido Vamos a empezar Ahí está la bocina aquí Ahorita está más o menos A un 80% de su capacidad Ese bajo Así se oye Sí, bien Retumba aquí en la casa Y aquí estoy como unos 50 pies de retirado Y es nada más un bajo Yo pensé que no se iban fuerte ¡Mamma mia! Oh, oh, está el límite ahí ¿Se ven cómo está prendido en rojo? Ahí está todo lo que da Ahí está todo lo que da Sale mucho aire por aquí Mucho Vamos a ponerle el papelómetro A ver qué onda ¡Ay, cabrón! Hijo de su madre Ya lo rompió ¡Santo cielo! Tiene nada más cómo chupa aire esta fregadera Por aquí lo chupa Y por acá lo saca Por acá por arriba Es el QCC Es el QCC KS212 Nomás tengo conectado este Ahorita voy a conectar este otro De una vez ¡Vamos, hijos! Estoy bien fuerte Estos son Bajos Que están en modo de cardio Ya desde la fábrica La bocina de atrás Está en modo de cardio Después del video completo Ok, voy a poner ahora Un poquito de música Regional mexicana Para ver cómo se oye La música Regional Acuérdense que ahorita están los dos bajos Trabajando Están los del Sinaloense Donde es copa Bien más ¡Umbia! ¡Sabra, chula! ¡Baila del Fofuente! ¡Baila de Jumbo! ¡Sos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!